Mis panas, soy Inachete y bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Si, así es, estamos de vuelta Ya había pasado mucho tiempo desde que subí mi último vídeo Y aquí estamos Y os traigo chicos, una partida Bruta Y es que es una partida de heroico 3300 puntos Que me saqué en uno de mis directos de Facebook Los tenéis en la descripción Que os va a encantar y en el que pasan cosas muy chulas relacionadas con las minas Así que Prepárense Que esto empieza Deja tu like y suscríbete en menos de 5 segundos Para ganar tu próxima partida que juegues de Free Fire Vamos allá chicos, esto la tenemos que ganar ¿Sí o qué? ¿Que somos leones o huevones? ¿Que somos leones o huevones? Vamos para allá Vale, sí que cae uno por ahí a lo lejos Dime que llego aquí, vale, llego Pillamos la escar Pillamos la, uh, la escopetilla, bien Todo es seguro por acá, parece ser No es seguro, no Vale, no me ha visto, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estaba Dejó el juego corriendo y se fue a, se fue a merendar o algo a este tío ¿Qué le pasaba, tío? Es un héroe el Eucar, aunque aún no lo sepa Tenemos pereja Que comience la fiesta No estar aquí campeando, ¿no? Creo que ya llegamos tarde, ¿no? Vale, ya lo vi Vamos a bajar aquí Está en la casa Vale, si está en la casa puede pasar Dos cosas Que tenga escopeta O que no tenga escopeta Es que como tenga escopeta Vale, se va, se va, se va, se va, se va No sé si hay dos personas o es una sola Voy a intentar pillarle por sorpresa No voy a hacer ruido Ahí está, lo tenemos Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a acercarnos al Sportacus Que cae en Plantation No tardamos nada Y nos vamos a llevar muchas paredes glow Y si pillamos gloss Sería brutal Irnos con cinco gloss de aquí Sería una pasada Vale, ya había uno No me ha visto, ¿eh? No me ha visto, no me ha visto Y aprovechamos que no me vio Para darle headshot Ahí está Qué bien que se quedó quieto Que es que había un loot aquí o algo Había un loot aquí o qué Parse, qué vaina Oh, paredes Tiene un montón, ¿eh? Vamos a dejar aquí Espera, que me he confundido Vamos a dejar aquí la mina esta Bien colocada Ahí está ¡Uy, que me la como! Que se me veraguea el tío ahí Perfecto, amigos Perfecto Buah, se las han llevado ya Vale, vamos a esperarle desde el árbol Supongo que tendrá que subir la montaña esta En breves O sea, cuando la suba Si es que la sube Mejor no la sube, ¿eh? Yo cuando se acerca un poco Le disparo con la SCAR Pero es que como juego ¿Qué hace? ¿Qué hace de un lado a otro? Buah, ha puesto una mina Ahí en la ventana, tío No me digas que se va a caer ahí campeando, ¿eh? Pues tiene toda la pinta, ¿eh? De verdad, tío Está llenando de minas las casas Está llenando de minas las casas Para campear él Y que alguien vaya por el loot Y se las coma, tío Un plan perfecto Sin fisuras Vale Vale, se ha puesto una glue y todo, tío What the fuck Voy a rompersela A ver si se caga de miedo No, tío Vale, a ver Uno fuera Qué bien lo hemos hecho, ¿eh? Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Ahí, Nachete Nadie le rodea por los dos lados, amigo Nadie le hace el lío por un lado y por el otro Vale, bien La verdad que Esto de aprender a usar la SCAR bien Me está viniendo súper bien Porque estoy notando mucha mejora Vamos a por las cosas de este Ay, 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 ay Uf El preciso mira Cuando alguien se mueve así No se me da bien Tiene que estar quieto A ver si sale Vale Me lo puedo cargar, yo creo, ¿eh? No, no, no Se me la guía Ay, no me deja mover la mira Vale, ya está Arreglado Otra vez me ha pasado lo mismo, tío Me mata Es que me mata Me ha dado headshot Me pasa Bueno, los que jugáis en emulador Sabréis lo que es que se te pete la mira Gracias, Jazz, por las estrellitas Que básicamente no pueden ni disparar Lo que pasa ¡Qué jugada fue esa! Lo vieron, tío Fue todo gracias al amigo este Espérate, espérate No vaya a haber minas por aquí ¿No? No, 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 no Se las comió Se las comió, tío Fue todo gracias Al brother Que estaba aquí Que llenó todo esto de minas A, bueno A VM Uf, vale Pues a la mierda a las caras Sí te lo digo, ¿eh? Vale, vale Tenemos muy poco tiempo Para lutear muchas cosas, ¿eh? Tenemos muy poco tiempo Para lutear un montón Un montón de cosas Vamos a pillar esto No sé si subir a matar a este tipo Bueno, por las cosas de este tipo Mejor dicho Porque ha llenado todo de minas Literal A ver si no me como nada Vale Uf, es que qué miedo, ¿eh? Es que lo llenó todo de minas No tiene balas AVM Vaya por Dios Ivo How are you? Thank you Es que me ven gente inglesa I like English And I love books I love books And this basement Is a true treasure trove I am the glob, 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 glab, glab I am the glob, 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 glab, glab The shwabble, double, wabble, flibble, bla, bla Ojo Tenemos gente aquí encima Me pareció ver ahí a uno, ¿eh? Está ahí arriba No lo veo Ah Malditos árboles Vale, ya lo vi, ya lo vi Ven aquí I am the glob, glob, glab, 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 glab A su boca, a boca, a boca, a boca Gracias Tinka Hello, good bro Thank you Fallé Uy Y para tu casa Vale, quedan siete Estupendo De momento Esto está siendo re épico, amigo Se cierran pick Me gusta que se cierren pick Bastante, la verdad No hay nadie por aquí Parece ser Vamos, chavales Que esta es nuestra partida Revienten las reacciones Esta la ganamos Y ya nos metamos Nos metemos ahí en 3300 puntos largos Y ya nunca más bajaremos A diamante ¡Ojo! ¡Vamos! El camino de las kills Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Vamos Gracias Diego Trujillo Por las estrellas Vamos ¡Ah! Uno menos Pa' tu casa, bro Creo que tenemos a un tipo ahí O no Vale, mira, uno Ahí al fondo Uno Se cubre Vale, bien, bien, bien Vamos a meterle Bueno, claro Es que no le voy a hacer nada Claro que tiene paredes Vale, él va a tener que venir hasta aquí Así que vamos a acercarnos hacia él Tenemos 14 paredes O sea, que podemos hacer aquí el loco En plan ¡Ugh! ¡Ugh! Cosas así locas ¡Eh! ¡Eh! Cuidado, chaval Que estoy aquí haciendo el loco Vale, tiene AVM Uno Y se salva Pero Ahora hago esto Y muerto Perfecto Tiramos Alok Y quedarían 4 Ojo, chavales Llegamos a 14 kills Llegamos a 14 kills ¡Ojo! ¡Ey! ¡97! ¡Le he dado, tío! ¿Qué? 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 Espérate ¿Otro ahí? ¿Me ha visto? Creo que sí Espérate Le metemos aquí esto Para la casa ¡Ah! Déjame en paz, bro Que te hice Nos quedamos sin balas, eh Nos quedamos sin balas Se acaba la broma Se acaba la broma, bros Se acaba la broma Vamos a esperar a que se cierra la zona Voy a tirarle una granada Yo creo que tengo 12 granadas Le tiramos Pues 50 granadas Básicamente Vamos a zona Aquí el primero que llegue a zona Gana Ley número 1 de Prefire Tenemos un tipo aquí al fondo Que va a morir 111, tío No le voy a matar en la vida A este señor Estamos en zona, bros Tenemos a este de aquí A ese de atrás Los tenemos divisados O sea que De momento no habría Ningún problema La cosa es Matarlos ¡Oh! ¡Venga! ¡Queda uno, chicos! Y ya lo veo Está ahí al fondo Ven hasta aquí Ven hasta aquí, brother Ven hasta aquí Si tienen narices Tenemos balas de sobra Creo que está ahí al fondo ¡Vale! ¡Ah! ¡No! Justo me moví No tiene paredes, Glow ¡Oh, sí! Vale, recargamos Y flechazo ¡Flechazo! Y lo fallo Y lo fallo Recargamos Vale, 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 vale Voy a tirarle Granadas Ahí está Se come una Otra por ahí Otra por la derecha Lo matamos a granadasas Y Gigi Ahí estamos ¡Gigi, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!